Ok, esta es la artillería pesada Sí, sí, JX, A, Nixon en el seco Por el culo Yo le voy a dar pa' que sienta el culo Mami, ya tú sabes, me gustas tú Baila y hace tuer, esa es la actitud Nadie lo parte como lo haces tú Quieres fumar y quieres beber Cero más la vibra, tú sabes cómo es Vamos a bailar este perro es wasqueroso Mami, tú tienes un booty bien hermoso Yo sé que te gusta este ritmo pegadoso Pa' los tiempos alfado y yo no soy rencoroso Tira pa'lante, soy un arrogante Pero antes de eso yo tengo que darte Por el culo Por el culo Por el culo Esa mujer es materialista, ese pompi redondito como porter de revista Ok, si me lo permite yo quiero agarrar todo esto a tu pelo Ponele mi mano y como si fuera un perico golelo Tú tienes esa lengüita larguita como pa' chumpa caramelo Me encanta tu ponte y sube hice dos o cinco o tres o pelo Demasiado divini con ese cortito de supermodelo Solo veo el bizcocho que tiene y eso no es para comelo A mi no me digas que no, que en cualquier momento este parto ese se huele Por el culo No hay dos que fuera ese botón Mira como se marca ese pantalón Esa niña está muy rica Y si mira otra se mortifica Yo no tengo compes, ninguno clasifica Aquí nadie rompe, solo lo mastican Estamos haciendo una buena liga Papu ni a besarse a todas tus amigas Sostenes pa' abajo y faldas para arriba Ni de no ser así, entonces no me anima Después de darte, por elante hay que darte Por el culo Por el culo Gracias por ver el video.